El temario es tomar algunos de los puntos, digamos, más importantes de la agenda que hoy en día se está pensando, trabajando en esto de las intervenciones educativas y recreativas con adultos mayores. Vamos a trabajar, digamos, lo que serían los fundamentos de la intervención mirando esto del envejecimiento activo y el aprendizaje durante toda la vida. Y después vamos a ver algunos criterios, principios, abordajes, estrategias, resultados de investigaciones de la experiencia de algún modo que venimos recogiendo en la Argentina en los últimos 30 años como uno de los países pioneros en América Latina en desarrollar todo lo que es la cuestión de la educación de los adultos mayores, básicamente nosotros en espacios universitarios. Para nosotros también es muy importante como universidad pública, que ese creo que es el sentido mayor que tenemos entre las dos universidades, Wader y UNER, de poder llegar en este caso a profesionales y estudiantes que se desempeñan o que les interesa la temática del envejecimiento y la vejez. Y nos parece que realmente tiene que ver con esto, con una de las funciones principales de la universidad, que tiene que ver con la docencia y en este caso la extensión, la capacitación. Así que bueno, una vez más en esta segunda jornada, esa es la intención y esperamos poder seguir trabajando juntos. Bueno, desde la Tecnicatura en Psicogerontología de la Wader, un poco la alegría, digamos, de compartir esta actividad con las facultades de Trabajo Social y el Departamento de la Mediana y la Tercera Edad, porque la idea es poder integrar también los saberes en vinculación al tema de los derechos y la participación de las personas mayores. Poder encontrarnos, poder compartir la presencia de alguien que nos nutra y de alguna manera interactuar también entre nosotros y transmitirnos las cuestiones que venimos haciendo, que venimos acumulando, que venimos permitiéndonos aprender también de los adultos mayores. Yo creo que las universidades tenemos que ver qué hacer, qué estrategias tener para formar a los futuros profesionales que van a tener algunas áreas, la mitad o ya tienen la mitad de su cliente que son adultos mayores y no tienen una formación específica para trabajar. Y lo otro es poder llegar a otros grupos de adultos mayores que el recurso educativo es mucho más necesario, pero que por cuestiones históricas, cuestiones de condiciones de vida, todo esto, no se acercan a la universidad. Ahí hay que encontrar otra llegada a ciertos grupos de adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad que los que vienen a los programas, que en realidad serían poblaciones más de clase media, con ciertos niveles educativos. Yo creo que, bueno, hay que inventar otras cosas ahí. Por otro lado, también es sumamente importante que tres ámbitos de la universidad pública que están trabajando puntualmente, el departamento de la media y tercera edad, de lo que es básicamente o focalizándose a la extensión, trabajo social focalizándose a la investigación y la tecnicatura de psicología y de ontología focalizándose a la educación, que podamos pensar en una actividad que articule estas tres funciones de la universidad pública como justamente es la extensión, la investigación y la educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!